Hola amigos y amigas de youtube, soy CreeperFeliz y estamos en la noche 6, vamos, 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 deja que esto cargue, ah si, tenemos una sorpresita, pero la dejaremos hasta más al rato, estamos en la noche 6, la noche extra, tan tan tan, así que vamos. Deja que esto cargue, porque esto tarda mucho, vamos relojito, vamos, este reloj ni se mueve, sinceramente, ni se mueve, debería moverse aunque sea. Si, la sorpresa se está haciendo un, ah, ya está, ya estamos aquí, ok, está dando un poco de lag, pero bueno, no importa, le damos a la caja de música, le alumbramos al centro, uy, está dando bastante lag, pero eso no importa. Bueno, alguien viene por el centro, eso es malo, muy malo, créeme, muy malo, ahí está Foxy, hola Foxy, ¿cómo te va? Hola Mangle, ¿cómo te va? Espero que les vaya muy mal, por favor, vamos, vamos, cuidado. Si, el hombre de teléfono me está diciendo, que mañana tendrá una última actividad, un cumpleaños, hoy el lugar está cerrado, no deberíamos estar aquí. Uy, está dando bastante lag, bastante lag, pero bueno, toma. Mira, ya se despidió el hombre de teléfono, eso es bueno, eso es malo, no sé por qué es bueno, es malo, pero bueno, ya se viene guillos globos, pero ya se va. No hay nada por aquí, nada por acá, uh, cuánto lag, bueno, no sé si se verá en el video luego, pero bueno. Oh, hola Freddy, hola Freddy, ahí viene Freddy, ¿cómo estás Freddy? Ahí viene, le doy a la caja de música y espero que Freddy no esté aquí dentro. Hola Freddy, hola Freddy, y ahí se viene otra vez, señores lobos, aquí está Bonnie, Bonnie, aquí está. Y se fue Bonnie, ok. Aquí sigue Freddy, Freddy no se va, Freddy es, Freddy, Freddy no espanta la luz y espero que no esté aquí. No, no estuvo aquí, no, no estuvo aquí. Hola Freddy. A ver, vamos. ¡No, Freddy! Sorpresa, ¿quieres decir algo? Sí, lo sé. ¡Ah! ¡Ayos! La noche 6, llevaba una cadena completa de 6.